Cura detiene la boda al descubrir lo que guardaba debajo ese hombre. Camila estaba de camino a la iglesia. Se sentía nerviosa, pero intentaba mantener la mente tranquila y positiva. Recordaba la conversación que había tenido con su madre en la mañana. Hija, trata de estar tranquila esta vez. Solo vas a apartar una fecha para boda. No puede ser tan difícil. Sí, mamá. Es que no es algo complicado. Pero entonces no entiendo por qué me han negado todas las fechas que les he dado. Incluso les pedí que ellos me dieran la fecha y no me dieron respuesta. Es porque les enviaste un correo electrónico. Tal vez ellos no están todo el tiempo al pendiente de lo que se les envía. Puede ser, dijo la muchacha sin estar muy convencida. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y darle a la campanita para seguir todas mis historias. Pero me da miedo lo que me puedan decir. Siento como si les cayera mal. Su madre se le quedó viendo con desaprobación antes de decirle, No pienses eso, Camila. Ellos solo tienen mucho flujo de solicitudes para fechas de bodas. Tienes que demostrar que estás totalmente segura de que te casarás en esa fecha. Con el consejo de su madre en mente, la joven se bajó de su auto y caminó hasta la entrada de la iglesia. La imponente edificación se erguía noble y hermosa, llenándola a partes iguales de emoción y miedo. Respiró fuertemente y caminó hacia las oficinas del templo. La pequeña sala de espera estaba vacía. El silencio era interrumpido solo por la secretaria, que se afanaba en la computadora. Se acercó hasta la mujer de mediana edad y se aclaró la garganta para hacer sentir su presencia. La mujer volteó y la vio por encima de sus lentes. Con un tono de voz desganado, le dijo, Dígame. Buenos días. Quisiera apartar una fecha para mi boda. Mi nombre es Camila Lira. La secretaria regresó su atención a su computadora. Y luego de un par de clics, le respondió sin mucho ánimo. Usted lleva solicitando una fecha desde hace dos meses, ¿cierto? Bueno, creo que es mejor que le dé una respuesta para que no siga insistiendo. Fíjese, hay muchas jóvenes que llegan solicitando una fecha para su boda, pero no están al 100% seguras de que se van a casar. Entonces llega el día y nadie llega. Y ni siquiera se les ocurre avisarnos antes. Camila trató de mantener la calma y no tomárselo personal. En lugar de eso, trató de colocar su mejor cara y darle una respuesta confiada a la antipática mujer. Señora, le aseguro que yo estoy completamente segura de que quiero casarme. Mi novio y yo ya tenemos casi todo listo. Solo nos falta asegurar la fecha de la boda. La mujer se rió cínicamente. ¿Cómo pueden tener todo listo si aún no saben el día que se van a casar? Mira, la verdad es que solo consideramos solicitudes para fechas de boda si son parejas que vienen juntas. Por lo general, las mujeres que vienen solas o acompañadas de su madre o su suegra son las que nos hacen apartar fechas en vano. Entonces... Antes de que la mujer terminara de hablar, entró a la salita un hombre maduro vestido con sotana. Las mujeres lo saludaron al mismo tiempo. ¿Padre Moisés? El hombre vio a Camila y se dirigió a darle un abrazo. Ah, Camila, qué alegría tenerte aquí. Sé que intentaste hablar conmigo la semana pasada. Perdóname, pero tuve que salir a un compromiso urgente. Cuéntame, creo que escuché algo sobre una boda. La muchacha se relajó al ver que, finalmente, podía hablar con alguien que le brindara una posibilidad. Así es, padre. Ya estoy casi lista para casarme y quiero que sea usted el que oficie mi boda. Me encantaría poder dar este paso tan importante en la iglesia donde se casaron mis padres y donde recibí mi bautismo y mi primera comunión. Claro que sí, hija. No hay problema con eso, respondió el hombre con cariño. Pero fue interrumpido por la secretaria, quien carraspeó sonoramente. Sí, padre. No habría ningún problema si hubiese venido con el novio en cuestión. Ya sabe cuáles son las normas de la iglesia. Camila quería gritarle una palabrota a la mujer, pero debía permanecer tranquila. Sí, entiendo, señora Josefa. Pero creo que podemos encontrar un arreglo. ¿No le parece? Conozco a la familia de Camila desde hace muchos años. Sus abuelos me brindaron alojamiento cuando apenas llegué de mi pueblo natal. Y siempre han sido personas buenas. Tengo una deuda muy grande con su familia. Haremos lo siguiente. Te daré cita para unas clases prematrimoniales. Asegúrate de venir con tu novio, por favor. Pues eso te asegurará más chances de conseguir la fecha de tu boda. Camila vio al padre confundida. ¿Quiere decir que aún no puedo apartar la fecha de mi boda? No, hija. Es una política que tenemos en la iglesia. Como Josefa te comentó, muchas jóvenes llegan ilusionadas y muy seguras de que se casarán. Pero el matrimonio es un compromiso de dos. Si no puedes lograr que tu novio se involucre en estas clases importantes, no es una buena señal de que su ceremonia se lleve a cabo. Aquella respuesta dejó a Camila sin palabras. Pronto se preocupó por lo que diría Jorge, su prometido. Padre, ¿qué días serían las clases prematrimoniales? Bueno, para no interferir en los días laborales ni quedarnos despiertos hasta tan tarde, nos gustaría organizarlas en las mañanas de los sábados. Puedo ubicarte en el horario de las ocho. ¿Te parece bien? Camila respiró profundo. Jorge, por lo general, entrenaba los sábados en la mañana y seguramente no estaría muy feliz. Sin embargo, estaba segura de que como se trataba de algo sobre la boda, aceptaría sin hacer demasiados aspavientos. La joven le dio gracias al padre Moisés y regresó a su casa. En el camino, pensó y repasó la forma en comunicarle la noticia a su prometido, sin que eso supusiera una escena. Camila y Jorge se habían conocido precisamente en el gimnasio. Ella sabía que el entrenamiento era una parte muy importante de la vida de Jorge. El ejercicio le permitía combatir el estrés y sentirse bien consigo mismo. Una interrupción en su rutina a veces provocaba que Jorge estuviera de un humor de perros durante todo el día. Y eso era precisamente lo que quería evitar en las clases prematrimoniales. Al llegar a casa, vio que Jorge no había llegado. Decidió adelantar algo de su propio trabajo y luego arreglar la casa para tenerla lista para cuando él llegara. Jorge llegó poco antes de las cuatro de la tarde y vio que su prometida había arreglado la casa y ya tenía la cena casi lista. Aquello lo complació. No había nada que le gustara más que llegar a casa y solo preocuparse por bañarse, cenar y ver una serie con Camila. —Hola, cariño. ¿Cómo estás? Lo saludó Camila desde la cocina. —Muy bien, ahora que estoy en casa, contestó el hombre con un tono coqueto en su voz. Jorge le llevaba unos siete años a su prometida y estaba cerca de la mitad de su treintena. Para Camila era su primera relación seria y estaba muy ilusionada de poder casarse con un hombre económicamente estable y que además era cariñoso con ella. —Mi amor, voy a servir la cena —dijo Camila—, pero tenemos que hablar de un tema delicado. —Jorge la observó extrañado, antes de preguntar. —¿Es por la boda, verdad? Camila suspiró y trató de poner el mejor tono de voz que encontró. —Mi amor, hoy fui a tratar de apartar la fecha para la boda. Logré que considerara nuestra solicitud, pero debemos asistir a clases prematrimoniales los sábados en la mañana. Jorge dejó escapar aire pesadamente antes de seguir. —¿Sábados en la mañana? —¿Y acaso tú no sabes qué es lo que hago los sábados en la mañana? —No, Camila. Creo que estás encaprichada con esa iglesia. Hay tantas que no te piden nada más que una colaboración. Y tú estás allí terca, en que solo puede ser esa iglesia y ninguna otra. Camila le dirigió una mirada de reproche a su prometido. —No es un capricho, Jorge. Esa iglesia representa mucho para mí. Y sería lindo que trataras de entenderlo. —Lo sé, mi amor. Entiendo que quieres casarte allí, porque es una iglesia muy importante en tu familia. Pero si te están pidiendo tantas cosas, ¿no crees que es algo que no vale la pena? Lo importante es que nos casemos, no en qué sitio lo hagamos. Aquella respuesta, que no pretendía ser grosera, de alguna forma encendió el mal humor de Camila. —Si es por ti, nos casaríamos en ropa casual en el registro civil, sin fiesta ni invitados. Jorge se encogió de hombros y dijo sin el más mínimo atisbo de ser una broma. —Esa opción siempre me ha gustado. —Menos gastos y menos alborotos. ¿Vas a reconsiderarla? Camila se volteó bruscamente para tratar de tomar aire y no se notara lo molesta y herida que estaba. —Jorge, por favor, quiero hacer esto bien. Solo voy a casarme una vez. ¿No puedes poner un poco de tu parte? El hombre soltó un suspiro de cansancio y luego le dijo. —Mi amor, si esto te hace feliz, pondré de mi parte. Pero en verdad te digo que la iglesia no es lo más importante. —Entonces, ocho de la mañana. ¿Cuántos sábados? —Tres sábados. Jorge puso cara de fastidio, pero no dijo nada más. El siguiente sábado en la mañana, Camila y Jorge estaban puntuales en la pequeña sala de espera. Jorge aún estaba de mal humor por tener que levantarse temprano en el que se suponía era su día de descanso. Camila trataba de ignorar aquel berrinche y tratar de aparentar una buena cara delante de la secretaria antipática. Luego de unos minutos, el padre Moisés salió para darles la bienvenida. —Camila, hija, buenos días. ¡Qué alegría verte aquí! Este debe ser el afortunado joven. Jorge estrechó la mano del sacerdote y se presentó secamente y con una sonrisa seria. —¡Estamos listos, padre! Cuando usted diga, podemos comenzar. Dijo la joven, tratando de guardar las apariencias. El padre Moisés los condujo hasta una pequeña oficina. Allí se sentó la pareja en pupitres separados. —Bueno, mis hijos, ¿saben qué es el matrimonio? Un matrimonio es el compromiso que toman dos personas de cuidarse y apoyarse durante el resto de sus vidas. No es algo que pueda tomarse a la ligera. Y les sugiero que no lo hagan porque pueden salir perjudicados no solo ustedes, sino sus familias. Ahora me gustaría conocerlos un poco. Por ejemplo, Jorge, ¿qué opinas sobre tener secretos en el matrimonio? Jorge lo pensó durante un momento y le respondió con voz seria. —Bueno, creo que depende mucho del tipo de secreto y que es muy difícil mantener una relación sana sin que ambos guardemos secretos muy íntimos que preferimos manejar por nuestra cuenta. Aquella respuesta dejó descolocados a Camila y el padre Moisés. —¿Y qué clase de secretos podrían ser esos, hijo mío? Preguntó el sacerdote. —Pues, secretos personales, padre. Secretos que a uno no le gustaría compartir con nadie más y tratar de llevar la responsabilidad de esas acciones y pensamientos. En ese momento, Camila intervino. —Pues, si ese fuera el caso —dijo con voz contenida—, a mí me gustaría ser el lugar seguro de mi pareja y que pueda contar conmigo para hacerle frente a esas consecuencias. El padre Moisés se quedó en silencio por unos momentos y luego prosiguió con otras explicaciones. Al final, antes de que la pareja se retirara, dijo. —Un último consejo, en el que me gustaría que reflexionaran en casa. Los secretos son como finas espinas alrededor de una hermosa flor. Pueden servir de protección, pero si crecen hacia adentro lo suficiente, terminarán por lastimar a la flor. Cuando Camila y Jorge estuvieron en clase, la joven no tardó en preguntar por aquella extraña respuesta. —¿Por qué le dijiste eso al padre Moisés? —Si tenemos algún tipo de evaluación final, puede que nos nieguen la solicitud. Jorge soltó un bufido y de mal humor le respondió. —Él quería sinceridad, y yo se la di. —¿De qué vale ir a una clase a hablar de nosotros mismos si vamos a aparentar ser otras personas? La chica no quedó complacida con aquella respuesta y decidió ser directa. —¿Tienes secretos que no quieras contarme? Jorge la observó molesto y con un tono amenazador que le heló la sangre, le dijo a su prometida. —No me molestes con eso. Yo llevo mi vida como quiero, y te dejo a ti hacer lo mismo. No volvamos a hablar de esto, ¿ok? La amenaza patente en su voz hizo retroceder a Camila. Pero sabía que eso quería decir que algo grave estaba pasando, más allá de una pelea de enamorados. Las siguientes clases prematrimoniales no fueron mejores que aquella. Por momentos, Camila pensaba que, tal vez, se trataba de alguna especie de desafío de Jorge hacia el padre Moisés, pero no entendía por qué. El último sábado de clases prematrimoniales, Jorge había entrado en una especie de discusión filosófica con el religioso, acerca del principio de fidelidad cristiana, que establecía que solo se podía tener un solo cónyuge. Jorge sostenía que aquello era extremo, y en contra de la naturaleza humana. Pues, precisamente como humanos, tenemos la capacidad de enamorarnos de múltiples personas. El padre Moisés se aclaró la garganta, y trató de dar una respuesta que zanjara el tema y diera por concluida la clase. Bueno, sí, es muy probable que nuestra naturaleza humana e imperfecta nos permita tener sentimientos por otras personas, además de nuestra pareja. Pero debemos tratar de resistir esos sentimientos, para no lastimar a quien decimos amar, ni a nosotros mismos. Jóvenes, esta ha sido nuestra última clase. Espero con fe que marchen en paz, con las bases que les hemos proporcionado para una relación fuerte y estable. Ahora, si son tan amables, esperen afuera mientras termino de organizar el papeleo, y luego hablaremos de qué fecha desean para su boda. La pareja salió de la oficina hacia un pequeño patio interior de la iglesia. Camila no estaba enojada y preocupada por aquel debate final entre su prometido y el sacerdote. Jorge, ¿me puedes explicar qué rayos fue eso? Nos pusiste en una posición muy delicada. Tal vez no nos dejen casarnos en esta iglesia. Y puede que le vayan con una advertencia a otra congregación. No lo puedo creer. Estás dándole demasiada importancia a esta iglesia. Y a ese padre. ¿Qué más le da a él lo que opinemos de estos temas? Él no puede determinar solo con nuestras respuestas si estamos listos para casarnos o no. Eso lo decidimos nosotros. Sí, Jorge, lo decidimos nosotros. Pero no dando a entender que no nos importa ser la infiel a nuestra pareja ni esconderle secretos, respondió enojada la joven. Jorge le dirigió una mirada enojada. No creo que esta sea la iglesia para nosotros. Mira nada más. No nos hemos casado y ese cura ya nos ha hecho pelear entre nosotros con sus preguntas. Eso no es cierto, Jorge. Si peleamos es porque tú te has empeñado en dar una mala impresión de nosotros. Camila no pudo continuar porque escuchó que el padre Moisés la llamaba desde el pasillo. El sacerdote la condujo hasta su oficina y le dijo con un tono muy serio. Hija, es mi deber como asesor y como amigo de tu familia decirte este consejo. Me parece que este no es el momento para casarte. No por ti, sino por tu prometido. Me parece que aún no tiene la capacidad para afrontar un compromiso tan grande como el matrimonio. La joven se llevó las manos a la cara y con voz baja trató de componer la situación. Ay, padre, sé que él puede ser brusco, pero le aseguro que es un buen hombre. No tengo dudas de que él me ama y quiere tener una relación larga conmigo. El sacerdote se le quedó viendo por unos instantes y soltando un suspiro le dijo, Bueno, hija, yo no tengo la potestad de detenerte. Puedo aprobar la fecha que me indiquen, pero sí te pido que te tomes un momento con él y le preguntes si de verdad quiere casarse contigo. Camila accedió y luego de una breve conversación en la que Jorge le aseguró que estaba bien y que sí quería casarse con ella, la joven finalmente pudo apartar la tan ansiada fecha. Los dos meses de últimos preparativos llegaron a su fin y el día de la boda llegó. Todos los invitados estaban llenos de expectación, pues la decoración y el estilo de la boda eran verdaderamente hermosos. A la hora señalada, Camila entró caminando del brazo de su padre por la nave central de la iglesia. Estaba divinamente vestida en un precioso traje de boda que dejó a todos sin aliento. Jorge ya estaba esperándola en el altar. Durante todo el día había estado inquieto, pero finalmente logró sonreír sinceramente al ver a la bella Camila lista para casarse con él. Todos estaban en posición esperando las palabras del padre Moisés. Mis queridos hermanos, lamento mucho que hayan tenido que venir y presenciar esta noticia de primera mano. Esta boda no se puede llevar a cabo. Este hombre que está frente a ustedes ya está casado. Exclamaciones y susurros de sorpresa se hicieron presente en la estancia, mientras que Jorge se ponía rojo del coraje. Y Camila veía del sacerdote a su novio buscando una explicación. Me enteré hace apenas unos minutos. Este hombre tiene escondido en su traje una carta de su esposa real, amenazándolo con llevarse a su hijo y no dejarle verlo si se casa con Camila. ¡Viejo traidor! ¿Quién le dio permiso de revisar mis cosas? ¡Camila, no lo escuches! La joven le gritó exigiendo una explicación. Al verse atrapado y amenazado por los familiares de Camila, el hombre decidió contar la verdad. Sí, es verdad. Estoy casado y fingí mi nombre y mis documentos. Mi ex nunca me ha concedido el divorcio y aún quiere que retomemos nuestro matrimonio. Pero eso se acabó para mí. Y también es verdad que tengo un hijo. Iba a verlo todos los sábados en la mañana, que es cuando está con su abuela. Y así no me tengo que encontrar con mi ex. Pero te juro que todo eso se acabó, Camila. Yo te amo. No te lo conté porque ella está loca y no me quiere dar el divorcio. Así que decidí alterar documentos para que me dejara en paz. Camila se sentía que le faltaba el aire. Salió corriendo de la iglesia para tomar un taxi e irse a cualquier lugar. Con el tiempo, supo que todo lo que dijo Jorge en la iglesia era mentira. En realidad, aquel hombre vivía una doble vida, sin ningún tipo de remordimiento. Hasta que por un descuido, su esposa se enteró y decidió ponerlo en evidencia con ayuda del padre Moisés. Camila aprendió que, algunas veces, cuando nuestros deseos se ven frustrados, es porque quizás nos protegen de un daño mayor. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. Amén.